Muy buenas a todos, soy Rusit y ya os traigo otro gameplay de... Bueno, pues ya lo estoy viendo, de Like a Dragon Infinity War Vamos a ir a cambiar profesiones y estamos viendo nuevas profesiones Nos falta por aprender esta y esta Así que vamos a verlas, porque tengo dinero Pero ya tengo tres y casi cuatro pensadas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, es verdad, el de... ¡Ostras! El de Kill Bill, el Brun Lee Estrella de acción Vale, este me mola Este me mola, pero... Vamos a ver cuál es el último ¿Qué es este? El del... No sé lo que es 1.600... Los de 1.600 son como mejores Son como... Vaya, vaya... Ah, emocionado... ¡Qué! Vamos... aticas... Ah, perdón. No, no hay nada. ¡Vamos! El tenista. ¡Suscríbete! La de as del tenis como que no, no Vale Ya tengo los cuatro Y ya no hay más, ¿no? Bueno, no hay más porque Bueno, ¿y tú? Vale, 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 perdona Bueno, a ver Herencia Vale, ¿qué habilidad? Lanzamiento rocoso y puño tenaz No, ninguna, no necesito ninguna Chitose Chitose quizás Quizás esta no me gusta Bueno, vamos a dejarlo Bueno Nada Y tú De la caja de herramientas simple Y limpieza, ¿no? Vale, pues venga Cambio de trabajo Y chivar A ver El defensa, claro El defensa es tanque Chitose Kunoichi Va a ser Chitose Aquanauta Forajido Y bailarín de fuego ¿Cómo? Ah, claro Porque Tiene que subir un vínculo más Pues menos mal Estrella de acción Madre mía Este viene Vale Ahora hay que hacer unas cosas ¿Vale? Ahora hay que hacer unas cosas Porque Ahora estamos en la mierda Ahora hay que llegar aquí A ver ¿Qué tenemos? Nada Nadie tiene fuego Haz del tenis Tampoco Defensa Aquí Defensa Vamos a Y ya está, ¿no? Ahora El de acción Vale Este es Estrella Ikea Asistenta Nada Kunoichi Vale Y este es el de Samurai Asesina Joder Vale Vale Ya no hay más ¿No? Reina de la noche Chef Es que hay muchísimas cosas Espada Vale Kunoichi Está Está regulero Que más teníamos que ver Así Esto Espera Héroe Claro El gigagolpe El gigagolpe El gigagolpe Le tenemos ahí Y El de revivir Curación Este Este le voy a cambiar Este le voy a cambiar Por el de Caderas O patada La patada Que es la que da En giros Luego No puedo Y contigo La verdad La verdad Es que no No hay ninguno Así que me mole Ah bueno Si Esta Para Paralizarlo Vale Pues ya está Pues ya lo tenemos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Bueno Ahora sí que hay que irse pegando Con todo el mundo Ahora sí que hay que irse pegando Con todo el mundo Eh Principios básicos de aprendizaje De máquinas Amor y castigo Y aquí tenemos El este Vale Pues lo que vamos a hacer Es ir hasta aquí Mira Aquí hay otra misión secundaria Pues vamos a hacer esto Vamos aquí Y vamos a ir pegándonos Sí, sí Y espérate Que no estoy viendo una cosa No En esta no va a haber nada De lo que queremos Mira Mola en un huevo Pues tampoco es que suba mucho Los trabajos Mola en un huevo ¿Cómo no me he hecho amigo tuyo? ¿Cómo no me he hecho amigo tuyo? ¿Cómo no me he hecho varit prohibidrán? ¿Cómo se lo hacía? ¿Cómo se los trató sobre las disparas Bien ¿Qué pasa sobre todo el sí. a ver ahora vamos a ir a este de aquí se corta la conversación y aquí tenemos otra ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? 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 ¡Oh, mingo! ¡Vale! ¡Me voy a parar aquí! Aquí mierda para mí. Pero aquí había otra tienda, un mazo de maja. ¿Qué estás mirando? ¡No te lo dices! ¡Oh, mire! ¡De lujo! ¡De lujo, de lujo! ¡No te lo dices! ¡Vale, a ver! Que me centre por aquí. Y lo de esto, ¿qué es? ¡Ah, vale! Da igual, yo lo llevo todo encima. Me gusta el peligro. Bueno, pues nada. Pero no vamos a ganar. No vamos a ganar. Nada de eso. Le pasa esta moja. No vamos a ganar. Eh, eh, bien. No, no es así... ¿Qué? ¿Eso... que me busco una planta? ¿Eso es una planta de Plumeria? ¿Eso es una planta de Plumeria? ¿Pulumeria? Me parece que me he escuchado, pero... ¿Eso es una planta? ¿Y eso es una planta de Plumeria? ¿Eso es una planta de Plumeria? ¿Es una planta de Plumeria que has visto? ¿Eso es una planta de Plumeria? ¿Eso es una planta en la zona del árbitro? ¿Es una planta que se haido sobre la plume? ¿Eso es una planta de Plumeria? ¿A mí, ¿sí? Bueno, pero... Pero no me parece que me guste el color azul Es algo que me gusta que me guste a tu primer lugar Pero si me gustara, ¿quién te va a buscar el color de la piel de la Prumería? No tengo tiempo Es una cosa que tiene que ver... ¿Es necesario que el color de la piel de la Prumería? ¡Sí! Pero eso es que quiero que te haya ganado un saludo de mi piel por una vez. ¡Suscríbete al canal con el canal de la publicidad de este canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que verlo! ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¿Qué pasa? Pues nada, vamos a ayudar a esta mujer, a encontrar las jodias flores. Mira, y además nos hemos teletransportado, sí. Ah. Oh. Ah. El árbol El árbol El árbol El árbol Madre mía, venga, pues nada A repartir Yupsu de las mil no sé qué Ataque el mono volador Yupsu de las mil no sé qué Lo de combinar Lo de combinar trabajos Está muy bien No digo nada, está muy bien Ah... Ah... No digo nada, está muy bien No digo nada, está muy bien Ah... Vale, pues ya está, ¿no? Anda, mira Uy, la vaca Ahora hablaremos con la vaca Hombre, ahora hay un bingo aquí bastante tocho Mira, ya está muy bien Mira, ya puedo hablar con Adachi en... Me revuelve A lo mejor lo mejor no es darle plátanos a la vaca, pero bueno Mira, mira que amor y castigo Vamos a ver qué hay aquí Que hay un perrete Ah, mira... Aquí está el otro chaval Ah, no, es el de Maria La que le engañó y le emborrachó a... Ah... Ahí está el otro chaval Ah... Oh... ¡Ah! 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 Vale, pues vamos a entrar a... A la anaconda este Vamos a hacer una cosa ahora que pasamos por aquí A ver... A ver... ¡Ostras, mira! 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 ¡Tenemos que subir! ¡Ostras, mira! 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 ¡Fascinante! ¡Ostras, mira! ¡Ostras, mira! ¡Ostras, mira! ¡Ostras, mira! ¡Ostras, mira! ¡Venga! ¡Aquí, carisma! Creo que es nivel 9 Creo que ahora sí lo tengo Ah, ahora sí Claro que sí Hombre, mira quién está aquí Cuando vaya al aislado como esta o do Conjuncio, vamos a flipar La cantidad de gente que tengo para que vaya Quiero salir de aquí, que me estoy volviendo Quiero salir de aquí Quiero salir de aquí ¿Qué? 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 ¿Qué?